Estamos de regreso en esta noche y vamos a presentarles rápido este informe de qué se hizo con el dinero en estos tres años de gestión de Alcides Chamorro. Las utilidades de la Caja Huancayo han sido en estos últimos días muy cuestionados por el uso que se les ha dado cuando se ha transferido a la Municipalidad Provincial. En las últimas gestiones de los diferentes alcaldes, desde el año 2003 hasta la actualidad, cada gobernador provincial ha recibido un monto de las utilidades de Caja Huancayo para la ejecución de obras, sea de gran envergadura o no. Sin embargo, es la primera vez en la historia de las gestiones que el dinero de las utilidades se capitalice. Se sabe que por ley el 25% de las utilidades de un año se transfiere a las municipalidades, la cual ha sido así hasta este año, que por mayoría de votos de los regidores se decidió capitalizar el 100%. Este acontecimiento habría sido por un tema político, ya que se dice que el alcalde Alcides Chamorro habría querido sacar al presidente del directorio de la Caja Huancayo, Jorge Solís Espinosa, ya que él se encuentra en este cargo ocho años y que probablemente por ello se ha querido capitalizar las utilidades desde ya hace tiempo. Hemos llegado a eso, es que es un político y que lo preside la entidad, aunque funja de que no es político, y además un político fracasado que todo Huancayo conoce. Entonces, es bueno que todos ustedes conozcan esta situación. Sin embargo, según los regidores, la decisión tomada fue por el despilfarro de dinero que se dio en esta gestión. Porque prácticamente en los últimos años el dinero se ha despilfarrado, y el dinero de la caja va a salir en el mes de septiembre o octubre, imagínense, ya en campaña electoral prácticamente con alcaldes electos, entonces esto llamamos ya un despilfarro prácticamente de otras municipalidades. Echemos un vistazo al dinero transferido a la municipalidad en estas cuatro últimas gestiones. En el gobierno de la prista Fernando Barrios y Pensa se le entregó aproximadamente más de 6 millones de soles. En el caso del exalcalde de Freddy Arana Velarde recibió más de 13 millones, Dimas Aliaga más de 30 millones y la actual gestión del alcalde Alcides Chamorro Balbín más de 40 millones de soles. El dinero que beneficia a la municipalidad ha ido aumentando, por lo cual los pobladores huancainos sienten que no se hizo obras de mayor impacto con ello. Ante la molestia de huancainos sobre la posible sobrevaluación de obras, el alcalde provincial manifestó que el dinero de las utilidades se han convertido en obras. La plaza Constitución que se entregó por terceros, lo que pasa que hay delincuentes que fungen de empresarios y no se originan problemas. Pero de las más de 100 obras del plan de inversiones de cada año que se ejecutó, más estas obras, al igual que la cúpula, también se ejecutó. Obras como el puente incontrastable, remodelación y construcción de pabellones del Colegio Nuestra Señora de Cocharcas, pavimentación de hualhuas, las veredas de la calle Real, la cúpula y la tan controversial Plaza Constitución han sido ejecutadas con el dinero de Caja Huancayo. Sin embargo, una de las obras que aún no son entregadas y también está siendo ejecutada con el dinero de las utilidades es la planta de residuos sólidos, que al comienzo, según el alcalde, los regidores se oponían. En el pasado se programó la planta de hidratamiento de residuos sólidos. Recuerdan ustedes que el Consejo no quería, pero se forzó. La posición del alcalde a favor de la obra tan controversial que se hubiera realizado con el 25% de las utilidades, que son aproximadamente 19 millones, el corredor vial de la avenida Ferrocarril, fue uno de los puntos que también manifestó sorprendiéndose por la decisión de los regidores. Que era muy difícil que negaran un proyecto de ese tipo. Y ese día se discutía la transferencia de las utilidades de Caja Huancayo. La Caja Huancayo transfiere las utilidades no porque sea buena gente de su directorio, sino porque la ley así lo establece. La municipalidad es el único propietario, es el único accionista de esta institución. Y los regidores en su mayoría decidieron que no se ejecute esa obra. O sea, que se capitalice. Yo, la verdad, me quedé impresionado con esa decisión. Sin embargo, se ha interpuesto un recurso que espero la Junta de Accionistas pueda reconsiderar pensando en el desarrollo de nuestra provincia. Porque la mezquindad política, las diferencias políticas, es un tema secundario frente a la ejecución de un proyecto importante que debe beneficiar a nuestra provincia. La población, aún indignada ante la decisión de los regidores, sigue haciendo sus marchas, pidiendo que se haga realidad este corredor. Por otro lado, hay personas que aplauden la decisión tomada, ya que toman como ejemplo a la Plaza Constitución, poniendo así en duda la ejecución de este corredor en manos de la gestión de Chamorro. Sin embargo, las utilidades no deberían ser un tema de juego político, sino de desarrollo para la ciudad. El próximo año, sin duda, se tendrá mucho más dinero de lo que se capitalizó. Pero, no necesariamente por esta decisión, sino porque la Caja Huancayo está creciendo y sin duda beneficiaría a nuestra provincia si es que no se vuelve a capitalizar o no se maneja adecuadamente este dinero en las obras.